Muy buenos días amigos y amigas, vamos a hacer este ejercicio que es evaluar una función y dice así, si p de x menos 1 es igual a 3x más 2, determinar p de 1, p de 3, p de 0 y p de 7, entonces vamos a dar de una vez la solución y vamos a empezar con la a, entonces vamos a hacer así vamos a colocar aquí la a y vamos a mirar acá lo siguiente, observamos aquí un 1 y acá aparece x menos 1, entonces vamos a hacer esto, x menos 1 es igual a 1 necesito averiguar cuánto vale la x, que al resolverlo me de 1 entonces vamos a hacer esto, x menos 1 es igual a 1 y ahí está, despejando la x, x es igual a 1 y este 1 que está restando pasaría aquí a sumar y 1 más 1 eso me da 2, quiere decir que x vale 2 bueno entonces le vamos a hacer un pequeño rectángulo y entonces ya sabemos que x vale 2, 2 menos 1 eso me da 1 entonces ya hemos encontrado el valor de la x bueno entonces vamos a copiar esta expresión así como está p de x menos 1 es igual a 3x más 2 reemplazando el valor de x aquí en esta expresión me queda así p de 2 menos 1 es igual a 3 multiplicado por 2 que es lo que vale la x más 2 solamente hemos reemplazado el valor de la x que es igual a 2 2 menos 1 eso me da 1 este me queda p de 1 es igual a 3 por 2 da 6 más 2 y 6 más 2 eso me da 8 quiere decir que p de 1 es igual a 8 y entonces le vamos a hacer un pequeño rectángulo indicando que ya hemos llegado a la solución p de 1 es igual a 8 bueno ahora vamos a averiguar cuánto vale p de 3 y entonces hacemos igual entonces hacemos esto x menos 1 es igual a 3 ustedes ya saben x menos 1 es igual a 3 y entonces despejamos la x x es igual a 3 más 1 y 3 más 1 eso me da 4 y de una vez le hacemos el pequeño rectángulo y entonces ya sabemos que x vale 4 y ahora vamos a copiar esta misma expresión y ya sabemos que x vale 4 y entonces hacemos lo siguiente te vamos a colocar así p de x menos 1 es igual a 3x más 2 despejamos que solamente estamos evaluando dándole valores a la x la x vale 4 entonces me queda así 4 menos 1 este es igual a 3 por 4 porque la x vale 4 más 2 4 menos 1 eso me da 3 este me queda p de 3 es igual a 3 por 4 12 más 2 y 12 más 2 eso me da 14 quiere decir que p de 3 es igual a 14 y de una vez le vamos a hacer este pequeño rectángulo indicando que ya hemos llegado aquí al final y p de 3 es igual a 14 ahora cuánto vale p de 0 bueno como ustedes ya saben vamos a hacer el mismo procedimiento bueno x menos 1 es igual a 0 x menos 1 es igual a 0 despejando la x encontramos que x es igual a 1 y de una vez le vamos a hacer este rectángulo con color verdecito y ahora si escribimos lo que tenemos acá p de x menos 1 es igual a 3x más 2 dese cuenta como es de fácil ahora cuánto vale la x la x vale 1 entonces 1 menos 1 esto es igual a 3 por 1 porque la x vale 1 más 2 ahora preste atención 1 menos 1 eso me da 0 entonces me queda acá p de 0 es igual a 3 por 1 3 más 2 y cuánto es 3 más 2 entonces p de 0 es igual a 3 más 2 y eso es igual a 5 y de una vez le hacemos también un pequeño rectángulo y acá encontramos que p de 0 es igual a 5 y ya está ahora vamos a seguir con este último bueno como ustedes ya saben necesitamos averiguar cuánto vale la x entonces igualamos x menos 1 es igual a 7 y entonces acá colocamos d cierto porque es el punto d y entonces x menos 1 es igual a 7 x menos 1 es igual a 7 despejamos la x x es igual a 7 y este 1 que está restando pasaría aquí a sumar entonces queda 7 más 1 8 por tanto x vale 8 y de una vez le hacemos el marco con color verdecito de ese cuenta como es de fácil ahora presten atención acá vamos a copiar esta expresión p de x menos 1 es igual a 3 x más 2 cuánto vale la x la x vale 8 y entonces nos queda p de 8 menos 1 despejamos de cuenta que x vale 8 y acá me quedaría 3 por 8 más 2 a 8 le quito 1 me queda 7 entonces me queda p de 7 esto es igual a 3 por 8 24 y bajamos el 2 24 más 2 eso me da 26 quiere decir que p de 7 es igual a 26 y de una vez le hacemos el pequeño rectángulo y observe que ya hemos llegado al final p de 7 es igual a 26 ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriel Acorno Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos